Buenos días, soy María López Ibor, soy psiquiatra, en este momento trabajo como profesor titular de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y también en la Clínica Familiar y en la Fundación López Ibor. Me he dedicado toda la vida a lo que es la docencia y la investigación en psiquiatría, pero también a la asistencia con pacientes adultos y adolescentes. La adolescencia es un periodo complejo, es un periodo además que no se sabe bien cuánto tiempo dura, durante unos años se pensaba que duraba entre los 13 y 20 y pocos años y ahora se ha alargado el periodo de la adolescencia. Empieza antes y termina más tarde y los motivos son varios. Uno, lo que es la propia esperanza de vida, vivimos más tiempo y son periodos en los que la madurez no se alcanza tan rápidamente. También son circunstancias sociales, no es tan fácil encontrar un trabajo a los 20 y pocos años y eso es lo que va a culminar su proceso de madurez. Y por otra parte viene también de cómo se han formado los niños. La tercera pata es que han sido niños criados en unos ambientes más sobreprotectores que hace unos años. Ha habido menos crisis demográficas o sociales o estructurales que han determinado que ahora sí que estemos en un periodo en el que los adolescentes todavía se alarga la etapa y no son capaces de tener las herramientas para resolver su vida. Es una etapa además en la que es una lucha o sea descrito como la lucha interior del niño que es y el adulto que quiere llegar a ser y por definición son etapas conflictivas. Hace ya 40 años mi abuelo escribió un libro que se llamaba Rebeldes y realmente lo son. Pero la rebeldía no es mala, es cuestionar algo que hay para poder tomar decisiones. Pero sí que en este momento, a pesar de que están formados, lo que más nos llama la atención a los médicos o a los psiquiatras es que el nivel de información es impresionante, están formados y preparados, pero la percepción de riesgo que tienen hacia unas conductas como el consumo de alcohol o las conductas sexuales de riesgo, de tabaco o de drogas ha disminuido. Se lo contamos quizá en los medios de comunicación, lo ven en internet, lo ven con sus amigos, pero la percepción de riesgo les ha disminuido. Muchas veces no sabemos por qué, a veces la sobreinformación hace que le tengan menos miedo y otras veces es porque hay demasiados canales de información y ellos piensan que toda la información que reciben es válida y no la cuestionan y que todo si aparece en Google será cierto y a lo mejor lo que dicen en mi casa o lo que dicen mis profesores no lo es porque no está en Google y eso les está influyendo. También les influye la situación económica y cómo les engañan a los adolescentes en el tema del consumo del alcohol y el tabaco y las drogas, pues las drogas ahora, el marihuana o la cocaína son muy baratas y no sucedía hace 20 años. El alcohol pues le tienen quizá un poco más de miedo porque les para la policía o hacen botellón pero lo que es el consumo del cannabis o cocaína pues como no se nota o piensan que no se nota pues ellos piensan que tienen mucho menos riesgo y por eso aumenta el consumo y son sustancias que generan una gran adicción, una gran tolerancia, una gran dependencia y no son fáciles luego de que ellos puedan dejarlo sin una ayuda. Todo esto la familia es fundamental, yo creo que el principal problema es que a veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar que tenemos una familia estructurada, que estamos bien, que va a un sitio, que sabemos lo que hacen pero realmente puede suceder. Yo creo que lo primero es pensar que eso puede estar pasando en un niño que cambia, que está más irritable o que ha cambiado sus notas, pensar que puede pasar y tratar de ayudarle porque si se detecta a tiempo, la gran mayoría pasa en esta época sin ningún problema pero si no, algunos se quedan en el camino y tienen problemas. Yo creo que desde Family Watch se podrían hacer bastantes cosas para ver un poco qué es lo que está sucediendo a nuestros adolescentes y por qué el consumo de alcohol ha aumentado en los últimos años se ha aumentado casi 10 puntos y empieza antes, le empiezan los niños hacia la edad de 13 años a beber pues uno de cada cinco dice que se ha emborrachado en el último mes uno de cada tres dice que debe todas las semanas o todos los meses y además cuando salen beben mucha más cantidad y salen con la idea de beber. Se han hecho muchos estudios, los datos están ahí. Yo creo que hay menos sobre percepción de riesgo. Yo creo que una idea buena para que se pudiese hacer desde Family Watch o para que se valorase es hacer un estudio de percepción de riesgo. ¿Qué es lo que piensan ellos? Porque creemos que tienen información pero no la tienen bien y también ¿qué es lo que piensan las familias? Porque muchas familias tampoco saben por qué es malo una cosa, por qué es perjudicial la otra o que esto está sucediendo. Entonces hacer un estudio en las familias que contesten los adolescentes pero también las familias.